¡Eeeh! No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte ¡Samina, mina, San Calegua! Porque esto es África ¡Samina, mina, eh, eh! ¡Waka, waka, eh, eh! ¡Samina, mina, San Calegua! Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos ¡Samina, mina, San Calegua! Porque esto es África ¡Samina, mina, eh, eh! ¡Waka, waka, eh, eh! ¡Samina, mina, eh!